Música Te recomiendo orientación por la jonesa Te recomiendo orientación por la jonesa Sin más rodeos les comento Que el mundo en el que estamos viviendo se va mientras me estás oyendo Que mientras esta rima llega hasta tu oído Fallece gente pues la muerte es más rápida que el sonido Señores, déjame decirles que les han mentido El planeta está mal y muchos ya lo dieron por perdido Que en algunos años seremos nueve billones ya De los cuales tres o más no tendrán un hogar jamás Incluso está la educación de hoy en día Esta pasada en repetir alguna vil filosofía Estudiar importa, pero pa' abrir tu mentecilla Que esa errada no funciona tal cual como una sombrilla Se fue de las manos Hay bombas bajo donde estamos que no han estallado Porque alguna mano no ha deseado Es un chiste de confiar en que existe un gobernante honrado El poder puede corromper a cualquier ser humano Capitalismo, socialismo, comunismo practicado Pero el resultado ha sido casi el mismo El hombre por instinto busca el beneficio propio Guerra eterna, hoy por petróleo como antes por opio Observa, el esterno hace las leyes Pero bien francos pasan barcos con toneladas de drogas de los narcos ¿Tú crees que es como en la TV? Que siempre al final del cuento el bueno está contento y el mal no muere Mere, como en la tele los maneja como quiere Y en lugar de frichas juegan ajedrez pero con seres puede Que este video es el infierno para quienes sobran mal en ese más allá de donde se previene La vida es así, debes decidir, es el rebaño seguir o pensar diferente Pelea contra ti, tú mayores de mí Y sal a ver lo que los reyes tratan de esconderte Huye ahí, levántate Contra los clanes que no quieren que se asabe Convertirte en una oveja más Ponte de pie Contra los centros que no le conviene que tú pienses diferente ¿No crees? Hay personas que no quieren aceptar Que el peor ciego es el de la venda, no se quiere quitar El mundo está mal, mucho más mal de lo que crees No puedes confiar ni siquiera en los diarios que lees Todo está preparado y previamente pagado y comprado Ahora en los ojos estamos hipnotizados Con juegos, con porno, con la violencia y sus contornos No quieren que pensemos en otra cosa que no sea el morbo En brindecimiento se llama Porque con un pueblo oculto Ellos saben que arderían en llamas Ya nadie se ama, el mundo está mal, el racismo vive Me atrevo a pensar que es casi igual que antes inclusive USA y Europa humillando a los emigrantes que entró Para llegar a su tierra con la ropa rota Sin pago para meterse la boca Esa está la edad moderna, una misma mierda, gota en otra copa Trabajo escaso, países subidos en el fracaso Y Estados Unidos derramando el vaso Mientras la religión sigue destruyendo a su paso Y el intelecto con su plan perfecto va torciendo a los brazos La publicidad te induce a que abuses comprando porquería Que en tu economía no se producen ni utilizan No importa cuán astuto sea La industria nunca te muestra la pata con la que cogea Habrá lo sobre y vea Que la cosa esté fea en la pista Droga y sexo Dominan al mundo como un futbolista A su balón Cuando ensaya su truco en el callejón Donde nacen los sueños que se van como hago el colador Aún hace falta valor y no lo digo por rimar Porque rimar no es don como si lo es que un corazón rimar Me tendrá que matar Pa' que no escriba más pasajes Aunque habrán matado al mensajero pero no al mensaje La vida es así Debes decidir Si al rebaño seguir O pensar diferente Pelea contra ti Tu mayor MVP Y sal a ver lo que nos trae Y es que también esconderte Te cuide y levántate Contra los clanes que no quieren que se sabe convertirte en una oveja Jamás ponte de pie Contra los centros que no les conviene que tu piense el diferente No te vas Tu piensas que se mataron a quienes di No puede cualquiera con real que quiera asesionarte a ti Junto ahora, justo aquí Mientras me estás escuchando a mi Mientras te estás diciendo a ti mismo que si En conclusión hay intereses que están manejando A los mandatarios que a su vez se están gobernando Desde el planeta a tierra para todo el que me esté escuchando Este fue Cancerbero Reportama Que corra video Gracias por hacerme responsable de tu insomnio El responsable de tu insomnio La dictadura de este país Aquí son los bancos Me llaman y medio Me dicen Listo, maestro, hay que ir a la base Y me dicen que va a haber una pregunta que pueda Develar que están presentando No, 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 no Y no verás, estamos viviendo en ese momento. Adiós, gracias. Gracias. Es una provisibilidad reducida en el arranjado como es la presentación física. Entonces se instala el terror. ¿Por qué usted cree que Televicentro tiene una matriz informativa? Porque no creo que tenga una masa colorada a la que nombrar la sociedad con un corazón. En el interior del mini hábitat Verita, y es por ello que todas las noches continuamos desinstalando, confrontando esa estructura diseñada para la impunidad con un beneficio endemoniado, donde se televisa la confesión de las partes criminales, lo cual pues dejaría sin efecto o sin búsqueda de pruebas. No obstante, eso en Honduras, pues el poder es capaz de solapar y tirar una cortina legalmente constituida para que las vergüenzas criminales se vuelvan inclusive hasta moralejas. Entonces, hoy, que en las mañanas de Chabelo, podíamos contemplar a un presidente de la Comisión de Energía, la cual ayer mismo fue desafiada debido a esta lucha de carteles de la energía, de criminales, de banqueros, y le hacíamos un desafío en torno a que nos desmintieran si acaso ellos no eran casi a la altura de un gato de porcelana que no iban a desafiar en absoluto al poder. Y esto queda comprobado cuando hoy se analizó con actores involucrados como el señor Miguel Aguilar, el presidente de la Comisión de Energía, Oscar Nájera, un experto en el sistema eléctrico, y un periodista con una peligrosa arma como es la difusión de una información que se tornó tan confusa por defender la causa subyacente de ese conflicto criminal que enriqueció y continúa enriqueciendo a seres humanos vinculados al crimen organizado, pero que son los mejores clientes de los medios de comunicación por ser dueños de bancos y les pertenece la justicia y han hecho colapsar el Estado de Derecho y como tal esa clase parasitaria que se volvió una endemoniada coalición de criminales, unos apologistas económicos desalmados que con ese mismo comportamiento están actuando en salud donde no se discuten pérdidas técnicas o no técnicas, sino que se discuten por qué no está mi hijo o mi hija. Y bajo la misma modalidad de una colombianización que yo quiero comenzar partiendo de algo que se quiere evitar en Honduras discutir y es de quiénes son las empresas, quiénes son los delincuentes de los bancos, porque ya hoy nos demostró con una altura de mariachi jubilado del señor Oscar Nájera, el cual es un pendejo muy gracioso, es un tipo bien jocoso, yo nunca había visto un corrupto tan pueril, con una postura tan infantil de que sus únicos vínculos con Estados Unidos es que dejó botado un cargador y que abrió una cuenta de mil dólares y lo demás que está mencionado porque era el único que hablaba con los carteles y con los ministros, eso se le apela a él. Y también al presentador de una casa criminal que es de una familia que en Honduras ha hecho mucho daño y que están legalmente constituidos para robar, son mujeres y hombres que les avala el ejército, la policía, los jueces y magistrados, se rinden a sus pies, lo cual no significa que no sean culpables, que no sean asesinos y que no sean altamente vulgares, corrientes, y que tengan ese tipo de ventajas que en Honduras, pues, el presidente de la Comisión de Energía, habla de que no es funcionario y tiene 36 años de estar cobrando como funcionario, pero él no entiende qué es ser un funcionario, él dice que regala las vacas y que es un empresario que nunca ha vendido un ganado ni nada, o sea, un tipo que me imagino a Walter Land, que era el productor del Pájaro Loco, unos dibujos animados, que con este señor hubiese encontrado un personajazo sin tener que elaborar esos laberintos, porque ustedes ya lo escucharán. Pero antes, veamos el tridente, los representantes del pueblo son la Comisión de Energía, la misma que fue desafiada ayer, que encabeza este disparatado señor que puede utilizar un lujoso traje, pero que es un remedio de ser humano, pero es gracioso, a mí me cae particularmente bien, generalmente hay pendejos que a mí me caen bien, porque con solo verlo es un chiste, él en sí mismo es un chiste, y obviamente que para un arcoestado, él debería ser el presidente, no Juan Orlando Hernández, porque finge, se pone máscaras, y Juan Orlando Hernández es de la altura de ese tipejo, que en una galería de pencos, el top ten, estaría muy reñida esa competencia, y creo que nos mereceríamos mejor un imbécil, que no esconde nada y que dice que él es honesto, se inca, y es una cosa maravillosa. Hoy tenemos, no así, restará rigurosidad en el programa, porque el Tribunal Superior de Cuenta elaboró un documento, que es una guía perfecta para construir un relato hoy, por qué es que Camilo Atala puede delinquir, por qué Freddy Nasser puede delinquir, ser un obsceno criminal, asesino, y constituirse como uno de los personajes que puede ir a una universidad y contar que él lavaba platos y ahora es de las multinacionales, una de las más poderosas en Latinoamérica, en cuanto a la generación de energía y a los bancos, teniendo proyectos en Perú, en Panamá, en Nicaragua, en Guatemala, y en Honduras, se respalda el crecimiento con unos espirales de impunidad, que cuando él no genera la energía, de igual forma se la pagan, porque él tiene control sobre la entrada de emergencia para no quedar mal con la interconexión, es decir, un violador a los gestamentos morales, espirituales, como esa basura de Freddy Nasser, es un banquero, dueño de Banpaís, es un asesino en la salud, pero en Honduras eso es lo que ha pagado, llegar a esos estamentos sacrosantos de la impunidad y ahí nadie lo toca, y usted puede tener un cartel de la toga que saca los lavadores de activos y no pasó nada, por procedimiento, imaginémonos en los últimos 10, 15 casos de corrupción en el que salió Elena Gutiérrez con el caso Astrofarma, en el que salió la señora Valesca Zelaya, en el que se desinstaló el crimen organizado de las empresas cuyos corruptores también son generadores de energía y venden medicamentos, caso Dimesa, Dormeint, sistemas abiertos, etcétera, es porque les comprobaron que eran delincuentes, caso Primera Dama, la caja chica del Primer Dama, o sea, una cosa pero las pruebas son copias, entonces tienen que salir por mal procedimiento, aun y cuando son culpables, ellos tienen que estar en libertad, ese es Honduras, y para lo demás están un conglomerado de drogómanos que dirigen iglesias para soliviantar esa realidad empañada por un circuito de criminales de criminales altamente nocivos cuya justicia sólo nos queda continuar avanzando para la recuperación de un país que pasa por quitar esos intermediarios corrientes, bastante ruines, pueriles, unos mentecatos que logran comprar votos y son diputados y pueden formar parte de una comisión tan delicada como la Comisión de Energía que antes tampoco varió la dirigía Germán Leiselar, Juan Carlos Valenzuela y esto ha sido una construcción de un narcoestado un crimen organizado que Estados Unidos le sigue sacando ventaja a tener estos narcos una narcopolítica en acción porque de hecho ahora mismo está sacando ya un requerimiento para el aseguramiento de los bienes del cartel de los Hernández que pasarán a manos de los Estados Unidos que son los que se quedan con la plata con la droga y con la información que es lo más difícil y por eso cuando en Honduras se agitan las banderas de la alegría porque en un tribunal externo se va a hacer justicia no es más que la confesión de un fracaso de país o cuando como hoy en Río Blanco se le hizo una ensañada y muy cobarde acción a los pobladores donde nunca van las cúpulas militares estas que están vinculadas en el narcotráfico y el lavado de activos las fuerzas armadas son una obscenidad y hoy enfrentaron a una población desarmada y la iglesia les va a bendecir y limpiar con incienso y mirra los fusiles y muy probablemente hasta se estimulen con ellos pero ese es el poder y ese es el crimen organizado de un país donde un lavacarro gana 80 o 100 emperas diario y un lavador de activos puede ser presidente y encabezar una comisión de energía y recibir coimas por doquier esa desconfigurada herida y muy maltratada Honduras la vamos a tener que recuperar y lo bueno es que los banqueros en Honduras como Guillermo Hueso que se conformó con vender la dignidad de su banco por 37 millones de dólares cuando vinieron los paramilitares es un obsceno un viejo vulgar pornógrafo y un estúpido majadero corrupto pero en Honduras pues eso eso paga paga delinquir y usted tiene un puticlub que le da rabia lo indigna le da asco y le genera impotencia y usted dice ¿por qué no se pueden cambiar las cosas? un presidente de la corte que forma parte del consejo de seguridad y defensa como Rolando Argueta que lo trajo formándolo el señor Juan Orlando Hernández Alvarado un presidente del congreso nacional que le hemos probado las coimas los contratos con el narcotráfico el lavado de activos y se dio el lujo en este país de contratar a los tres cuatro bufetes que son los bufegángster como los que dirige Cantillano y Melda Madrid y han sacado a estas bandolas de la cárcel con unos con unas maniobras unos malabares jurídicos nunca antes visto con una ruptura a la ciencia jurídica un irrespeto a la ética que sólo puede caber en la mente perversa y esos instintos desenfrenados de la ambición por el dinero de abogados cagatintas notarios que son una basura humana y que condenaron este país a que hoy mueran niños de hambre mueran niños de desnutrición y ellos lo ven normal porque les justifica la comodidad que han alcanzado a través de esa beligerante corrupción hicieron un código penal con Mauricio Lío Herrera y ese tipo que es lavador de activos que construyó ese código penal y lo cual le quitó la responsabilidad a las fuerzas armadas y la policía a los hombres armados y paramilitares de algún día ser enjuiciados por crímenes de lesa humanidad pues estos tipos pueden ser presidentes en esta jungla y hoy que veíamos el ensañado y cobarde método represivo que ha sido una copia en los últimos 11 años de estas dirigencias militares y policiales que son una basura que no quisiéramos poder contemplar y ver en la calle y nos da asco cuando vemos a los oficiales que perdieron todo respeto porque también forman parte de ese consejo de seguridad y defensa y lo cual pues no pueden incomodar al poder ellos tienen que castigar flagelar a los que llaman usurpadores ese tipo de malolientes y desconfigurados ventrílocos del poder manejan estos títeres que hoy pues pueden golpear asesinar vimos un hombre que quiso detener esas esas máquinas que iban a destruir porque nos llaman invasores yo quiero decirle a estos turcos y a estos judíos en especial a Camilo Atala a Freddy Nasser a Luis Larache a Emil Jauir y a personajes que ustedes verán hoy que confiesan la cruenta criminalidad organizada orquestada de todos los poderes del Estado yo le quiero decir a Guillermo Hueso a Jorge Hueso Arias a todos estos violentos piratas financieros que esto no se va a quedar así que la impunidad de ustedes tiene fecha de vencimiento y vean a todos los días y le digo al señor Freddy Nasser a su dama a su corriente y muy maloliente hija de Miguel Facuse Barjún que también trabajaba con esos métodos represivos asesinando seres humanos en el Bajo Aguán que no se va a quedar así esto las humillaciones al pueblo las represiones los golpes los desaparecidos en Triunfo de la Cruz porque había que instalar los proyectos de Camilo Atala y la familia Agüín las instalaciones de las ciudades especiales de desarrollo las cuales impulsó de manera cobarde Jesús y Mario Canahuati yo le digo a Jesús y Mario Canahuati este pueblo ya no es el mismo y le puedo garantizar y apúntelo en mármol que usted va a pagar todo lo que hoy lo contemplan desde unos vitriales de la impunidad y sacan las hordas militares y ustedes van a pagar eso por favor solo tomen asiento don Mario Canahuati porque ya que a ustedes los defiende de manera cobarde el poder judicial el poder legislativo los beneficia y los militares les lamen el traserío aquí hay un pueblo que noche a noche nos reunimos para poder oriar los verdaderos destructores del país entonces me asiento don Camilo Atala porque por ahora usted puede reír gozar de esa impunidad don Guillermo Hueso a su mujer también para que le dé vergüenza porque ella al igual que la mujer de Camilo Atala se acuestan con asesinos que en la noche cuando se ven en el espejo deben de tener demasiada estimulación religiosa por parte de Belio Reyes o el cardenal para no darse cuenta que su corrupción está asesinando a seres humanos y que nuestro deber ciudadano es vengar esa sangre hoy derramada por la injusta desigualdad que profieren las leyes y la impunidad en el país entonces a don Mauricio Oliver Herrera que es un mandadero in situ al igual que Calidonio les pedimos que tomen asiento para que se puedan contemplar hoy como lo que realmente son con el perdón de las cucarachas unas raras variedades de bestias que los legitima el andar dinero y tener a un pueblo analfabeta hambriento y que antes olvidaba con mayor facilidad y para que puedan entender por qué nosotros vemos la vida con una lupa de mayor densidad y no esa miopía que carcome el alma a través de la corrupción como lo hacen estos banqueritos que por más insistencia majadera que coloquen dentro de la desviación o la distracción no lo van a poder lograr se les vencieron ya sus más cercanos aliados y hoy lo que los circundan es un montón de personas chiviadas sospechosas y que también tienen una cierta paranoia de continuar esa carrera criminal con los banqueros si no no tuviéramos tantas fuentes y de hecho hoy les va a asustar algunos datos que les vamos a sacar de vínculos de los cachiros de los valle valle con banqueros es muy singular Honduras hoy en el globo terráqueo donde los banqueros se ponen el uniforme y se van mano a mano con un periodista a jugar golf como también se van mano a mano con un asesino narcotraficante vende cocaína y también se van a un sauna a discutir los contratos para lavar activos esa realidad que antes de una década atrás no la veíamos casi entierran al señor Callejas y Jaime Rosenthal y Ferrari como unos emblemáticos ciudadanos a los que había que hacer reverencia y hoy pues ha quedado al descubierto que son unas serpientes que fueron envenenadas por su propio veneno muy parecidos a los escorpiones que cuando ya no tienen que picar se insertan en el aguijón ellos solos porque ese veneno tiene que tener un destinatario igual está pasando con lo de EH veamos yo quiero partir siempre de lo concreto porque el esfuerzo por desviar la atención hoy inclusive nos vamos a a ver reflejados en ese espejo que es don Oscar Nájera un hombre que pudo configurar la estupidez es en virtud él cree que la sinceridad y el pragmatismo están íntimamente relacionados a esa muy doméstica forma de vivir apelmazando dinero y creyendo que ser diputado es una máxima un tipo tiranizado por los complejos de inferioridad a mí me cae muy bien en serio para mí mucho menos grotesco que Gladys Aurora que es otra asesina y dice que su institucionalidad política lo cual en alguna medida tiene razón porque dice pero las demás se parecen a la mía y en efecto porque la comisión multipartidaria de energía está integrada por todos los partidos y si se estableciera diferencia separara a ese Hayan que hoy fue un titular en las mañanas con Chabelo y pues ese Pasquín soporta también tener a cualquier invitado se certificó a Miguel Aguilar quien usurpa sus funciones porque está encontrado en delito financiero inducido por Banco Ficosa esta familia de los Atala que deben darse cuenta que a mí me ofende tener que leerlos en todos los documentos donde nosotros los vemos a mí me ofende de hecho hay una imagen que es por lo que estoy tratando con ustedes donde ustedes firmaron el contrato de EH y si no nos vamos con lo de Colombia pero por eso es que los mencionamos yo quiero decirle a Camilo Atala a Eddie a Javier a Jacobo a Nicolás Atala la familia Atala es más yo no quiero conocerla jamás o sea eso es hediondo ustedes son una gusanera ustedes y el banco que lo conforman una multifactorial raza criminal de judíos y de algunos criollos hondureños con algunos similes de humanos porque ya no son humanos pero por eso es que yo a diario y siempre lo vamos hasta que ustedes saquen las sucias y asquerosas manos porque el señor que está allí CC5 Roberto Ordóñez así como le dio contratos a ustedes se los dio a sus clientes al señor David Leoneer Rivera Maradiaga con quienes hicieron negocios por doquier al igual que Wilfredo Cerrato quien tiene privado de libertad a su papá pero él no tiene dignidad y es el presidente del banco central el mismo que certificó la compra de hospitales de buena fe pero esa es una banda de delincuentes y yo quiero hacer esa salvedad abro paréntesis del sacrificio cierro paréntesis que a diario ejercemos es decir es más que un oficio sagrado por el pueblo porque sacrificio en su etimología del griego ofisagra que es un oficio sagrado por el pueblo contarles quienes son estas basuras que manejan el tinglado económico pero no porque yo quisiera invertir dos, cuatro, seis, ocho horas de tiempo dejando de escuchar a Corea a a José Vázquez a Viviquín a Bob Tillan o estar leyendo un buen gusto literario que tengo y una muy buena biblioteca muy amplia con una obra muy célebre partiendo desde la metamorfosis de Kafka hasta prisión verde pasando por la genealogía de la moral el anticristo y una un compendio filosófico muy amplio muy sustancial y tener que estar hablando de Freddy Nasser un un vulgar violador un por favor yo quiero que la gente entienda que solo lo hacemos por el amor al pueblo pero hablar de estas cosas que se habla por sí mismo veamos porque hoy los diarios pues ya después de que agitamos el tema están diciendo que ya hay derogación pero veamos quienes son los socios escuchémoslos hablar es que EH está conformada después de la corrida que hace Banco Atlántida en una suerte de negociación donde al delincuente de Guillermo Hueso le entregaron 37 millones de dólares y la pregunta a Banco Atlántida es si los 37 millones de dólares lo recibieron como banco o como Guillermo Hueso porque ustedes siempre se quieren desligar cuando el gángster el estafador de Guillermo Hueso hace sus operaciones criminales y es encontrado culpable ustedes se apartan como banco entonces explíquenos para no tener que ocupar tiempo en ir a los tribunales y enseñarles la verdad ahí y mejor contársela desde aquí solo díganme si los 37 millones de dólares fue este draconiano criminal gángster 100 veces gángster estafador Guillermo Hueso Anduray un delincuente presidente ejecutivo de Banco Atlántida que es una banda criminal si usted ve la directiva pues usted solo va a ver basura humana que ha privatizado la salud educación y que por consecuencia lógica pues ha hecho negocios con Winter Blanco con los cachiros pero yo quiero que me aclaren si los 37 millones de dólares se los dieron al señor Guillermo Hueso como persona natural o a Banco Atlántida porque ese fue el pase para que entrara eléctrica de Medellín que es de un paramilitar y que es de un tipo hediondo igual que Guillermo Hueso y que Camilo Atala y Arturo Corrales y Juan Orlando Hernández veamos quien nos quiere demandar a nosotros aquí lo hemos colocado ese video y esperamos que que continúe incomodando al poder gracias a ustedes por compartir ese vidrio en el zapato de la impunidad de estos sicarios financieros que reitero como lo hice antes de hacer descansar la gracia de mi lengua en el prefacio de este programa vean la fecha de vencimiento de esta narcodictadura veamos el empresario William Vélez muy cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a los directores de los medios de comunicación más influyentes del país tiene dos investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la Nación en el mes de marzo la Corte Suprema le compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que lo investigara por sus presuntos nexos con grupos paramilitares luego de que se conocieran varias grabaciones en donde es señalado por jefes paramilitares como Salvatore Mancuso Monolechi y Julián Bolívar en la grabación y los jefes paramilitares aseguran que Vélez es muy cercano la felicidad fue más grande cuando se salió de William Vélez es que William Vélez hizo la plata es que nosotros o sea el propio Joe un día ahí entre whisky y whisky nosotros nosotros echamos cabeza William Vélez William Vélez son socios y William Vélez está perrodez porque le está dando toda la contratación más grande del país y la está dando dos semanas ante la fiscalía se habría asociado con el clan Nule para recibir el contrato 137 del 2007 por valor de 315 mil millones de pesos para la ejecución de un tramo de la fase 3 de Transmilenio pero le habría cedido los derechos a Conalbías la fiscalía investiga si megaproyectos de propiedad de Vélez devolvió los dineros adelantados para este contrato quiero que veamos eso porque son los dueños de la empresa y los socios de de Tulito Corrales de Miguel Aguilar y son los que se repartieron y se siguen repartiendo la plata por encima de un informe del Tribunal Superior de Cuentas quiero leer solo dos de las observaciones que ya no los haría contratar en la página 93 para esta familia de basuras piratas financieros en las pérdidas no técnicas en la página 93 se recomienda que se asegure el monitoreo y control anual de tal forma que una vez finalizado el contrato garantice niveles de reducción de al menos el 17% esto es un documento público página 93 pero están cortando el contrato 30 meses antes lo cual nos parece muy bien pero es que la empresa la debe de dirigir el pueblo ya está probado que cuando la dijeron políticos banqueros y paramilitares el dinero inclusive lo llevan a paraísos fiscales veamos el siguiente video de acuerdo de acuerdo con la investigación del consorcio internacional de periodismo investigativo denominada paraís papers william velez tiene una reaseguradora llamada emeral re en bermudas cuya matriz es el grupo etus no paraísos fiscales no ninguno nada absolutamente nada todas sus cuentas están claras claro nosotros no estamos allí absolutamente si usted aparece ahí no aparece ahí con una propiedad en bermudas no es la empresa de seguros que está debidamente legalizada como se llama esa empresa de seguros allá no sabría el nombre no sabría el nombre no sabría el nombre ¿por qué crea una empresa de seguros en bermudas? ¿con qué fin? no 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 la creamos no no la creamos no 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 la creamos esa es Colombia es que el respaldo no lo dan no lo dan allá ¿y por qué allá? porque es es en bermudas es una es un una zona donde está la mayor compañía todas las compañías de seguros no me hable más de 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 los papeles de la empresa que quiere asustar que va a demandar lo cual es falso no existe es para lavar activos EH está conformado por tres empresas Banco Atlantia o Enterprise Consulting Eléctrica de Medellín y Unión Eléctrica veamos los socios de estos banqueritos de Honduras ahí está el dueño William Vélezier relacionado con Mancuso con Jorge 40 con las masacres que se dieron en el aro un tipo que era un benefactor del combustible para el paramilitarismo que ayudaron con los dineros calientes del narcotráfico a colocar el más de 30% de senadores en el Congreso de Colombia uno de los grandes privatizadores en salud con la ley 100 y su primo y gran entenado Álvaro Uribe Vélez ahí está la certificación de quien es la empresa de los colombianos que quiere demandar al país lo cual es una una falacia la estafa ya la realizaron no hay recuperación de pérdidas donde están los informes encontraron una empresa con un nivel de pérdidas entre el 27 y 31% como lo hemos repetido y hoy inclusive dicho esto por la misma comisión de energía estaríamos hablando arriba del 34 35 o 40% la estafa ya la había realizado Banco Atlántida BAC y FICOSA ese tridente de bancos altamente criminales para la economía hondureña lavadores de activos porque yo no sé si es que se hacen los los cínicos y yo le pregunto a Faustino socio de Banco Atlántida a Mario Andino que creo son las personas con un poco más de catadura moral si ese gángster delincuente de Guillermo Hueso al igual que el gángster delincuente de Camilo Atala y Eddie Atala veamos ahora la foto tenemos la otra lámina vamos a poner la otra lámina de las empresas y yo le pregunto a FICOSA y le pregunto yo a Banco Atlántida usted sabe cuántos son 37 millones de dólares y le pregunto yo al pueblo hondureño de que no vamos a parar la recuperación incesante imperativa de este país porque ahora vamos a colocar en pantalla un video para probarles a estos asesinos donde Roberto Ordóñez acepta que EH es una empresa para explicar la estafa promediaron y eso lo dice inclusive porque viene ocurriendo desde todas las últimas décadas en la página y le digo esto al señor Juan Orlando Hernández Alvarado o a Mauricio Lío Herrera que deberían honorablemente pegándose un tiro demostrándonos que todavía no no son tan tan insulsos en la página 69 hay una pregunta sobre los diseños de proyectos de generación de energía eléctrica y esa pregunta es satisfacen estas planificaciones y se plantea que a qué va a entrar ojo con esto a qué va a entrar una empresa sobre la recuperación de pérdidas si las las estructuras medidoras son obsoletas ojo con esto son obsoletas y no van a variar por tanto se prevé el peligro que sea promedial siempre lo hablamos que aquí hacen ese promedio ahora en ese promedio a usted lo estafaron y veamos que hay un momento determinado porque esto lo traemos desde años esta investigación la NE acepta llegamos a la NE a querer entrevistarlos y comenzamos a enviar documentos al ministerio público y dicen vamos a recuperar el dinero pues escuchemos el video ante los eventos ocurridos en las últimas semanas en relación a denuncias de la población relacionadas con el sistema de gestión comercial facturación y cobro del servicio de energía eléctrica el consejo nacional de energía integrado por diversas secretarías de estado con instrucciones del señor presidente de la república abogado Juan Orlando Hernández Alvarado emplazó a la empresa de energía Honduras E.H. para que informara sobre la situación de los casos denunciados por los abonados como ser facturación promediada sin lectura de contador facturación de cargos retroactivos ajustes cargos excesivos en el valor total de la factura y también temas de regulación le hemos dado instrucciones a la compañía que devuelva estos promedios y estas facturas que fueron alteradas devuelva estos promedios y estas facturas que fueron alteradas son más de 155 mil usuarios que fueron promediados en estos meses los cuales anteriormente se les facturó de manera inexacta a estos usuarios se les deberá devolver todo el crédito de las facturas todo el crédito de las facturas todo el crédito de las facturas este es como puede demandar una empresa que coloca un contrato para recuperación de pérdidas no le cobra a los ricos y a los pobres les cobra de manera desmedida el señor que habló ahí fue quien firmó el contrato con con Ficosa el equipo técnico que es a lo que se refiere este PSM está conformado de la siguiente forma vamos a ir a una lámina que nos explica cómo se conforma y a dónde pasa ahora lo que fue el gran colapso de las alianzas público-privado ahí usted puede ver que ahora pues que ya el N como es que el N no está o está facultada para echarse esa cobija al lomo si la tienen privatizada si es de Ficosa es de Banco Atlántida es que ya lo dijo Jesús Mejía olvídense del N ahora solo dejan el caparazón para esta garantía de demandas porque hasta ahí han sido de basura y perversos estos banqueros delincuentes solo dejaron el caparazón donde aún y cuando aceptan que nos han robado no son 150 mil clientes son arriba de un millón de clientes es el 90% de los clientes y el otro 10 no paga y que nos tocó subsidiar a estos delincuentes y por eso cuando nos facultamos a decirle a la gente reúnase en el barrio en la colonia en el pueblo no pague energía porque si hay alguien aquí que me diga que le devolvieron ese promedio esa estafa que le hicieron de forma consuetudinaria legalmente constituida para estos delincuentes criminales que le cortaban a luz y usted no la pagaba si le pagaron o le dieron un regreso de ese dinero que aceptan haberse robado yo me asusté que los canadienses fueran tan delincuentes y vinieran y que les pagaran por ver la licitación cuando se hizo colocó a Manitoba como una de las empresas con mayor experiencia para poder ejecutar pero Manitoba como premio de consolación le dieron el contrato porque esa era empresa que si estaba facultada y tenía técnicamente todas las disposiciones pero ganaron los paramilitares de William Vélez Sierra entonces al no regresar ese dinero usted está viendo que los socios o quienes firmaron el contrato desde un inicio actuaron con perversidad para nueve millones de personas beneficiando a estos empresarios que a diario los sentamos en estas mesas para flagelarlos con la verdad porque los demás medios de comunicación les esconden a ellos los errores los pecados los crímenes los asesinatos los genocidios y un largo etcétera veamos a Oscar Nájera que es el otro facultado para poder transparentar en caso que haya alguna irregularidad tanto en los contratos de generación como en los contratos de recuperación o distribución y un largo etcétera veamos cuando dijo Oscar Nájera y que puede esperar usted de un tipo como Oscar Nájera que su primicia o sea su su argumento vertebral de vida es que hay que hacer más rico al rico o sea ese es Oscar Nájera quien nos acompañará hoy como un personaje para poder contar esta dramática escena final de una novela de terror que no solo es que necesitamos que paguen su culpa los traidores criminales delincuentes y que las personas se puedan dar cuenta que no deben pagar energía eléctrica que el pequeño y mediano empresario se una así como se unen estos en la impunidad que corre el video para que usted sepa quien es el presidente de la comisión de energía hemos llegado a la conclusión final y voy a tomarme mis palabras propias siempre he dicho que hay que hacer más rico al rico para que haya menos pobres en Honduras que hay que hacer más rico al rico para que haya menos pobres en Honduras que hay que hacer más rico al rico para que haya menos pobres en Honduras a este señor le tocó estar en esa comisión sobre la contratación de contratos que provienen del narcotráfico y de sus amigos que son los cachiros que no necesariamente lo necesitaban para que fuera un traqueateador de cocaína o lavador de activos sino que empujara por su enojo o su afiebrado actuar la aplicación de los contratos porque son paisanos son contertulianos y el vínculo era el gerente del ENE que dice y a mí quién me va a decir que voy a contratar y bajo qué licitación don Emilio Javuit Medrano que su hermano trajo la otra contraparte de la colombianización en su ambiente y privatizaron a la concentración de desechos sólidos es decir privatizaron y encontraron un negocio en la basura que le sirve ya por lo que se encontró culpable a William Vélez y está investigado es porque en los en los asentamientos de basura ahí se trasegaba la cocaína y las armas pero escuchemos el otro representante del pueblo que hoy es un potentado millonario que dice cuál licitación corre el video la ENE abrió sus brazos a nuevos contratos para generar energía renovable la junta directiva no esperó la vigencia de la nueva legislación que ordena someterse a procesos de licitación se adelantaron a aprobar varios contratos que permitirán generar 560 megavatios porque estaban en proceso era un proceso que había y la ENE tiene todo el derecho y la ley y la faculta para poderlo hacer operar correctamente y transparentemente y vimos que era el momento de cancelar y apropiar energía renovable porque noten la ley me permite hacerlo sin proceso de licitación la ley me permite hacerlo sin proceso de licitación sin proceso de licitación sin proceso de licitación esos son los contratos que firmó Gladys Aurora Juan Orlando Hernández Etel Deras Rigoberto Chan Castillo y para tapar toda esa sinvergüenzada llaman a Camilo Atala quien dice Juan Orlando tiene una vinculación exitosa con los empresarios escuchemos de boca de Camilo Alejandro Atala plantear que el narcotraficante de Juan Orlando Hernández y como no usted ya escuchó las dos posturas una como gerente del ENE y el otro como presidente de la Comisión de Energía y decir aquí hay que hacer más rico al rico y los contratos para que voy a licitar si aquí tengo los contratos contratos firmados certificados por la Procuraduría General de la República en beneficio de narcotraficantes y lavadores de activos por Etel Deras y por el señor Wilfredo Cerrato exsecretario de Finanzas como testigos y estos contratos vienen del narcotráfico y viene Camilo Atala y dice no, todo está bien que es el otro actor de esta terrible novela que ha empobrecido al país veamos a este delincuente Safio un coprófago que de forma carroñera se ha comido al pueblo en nombre de Banco Financiera Ficosa Bueno al asumir la presidencia de Latinoamérica la responsabilidad de unir 21 capítulos donde se unen 600 empresarios a nivel latinoamericano y he tenido el privilegio de ser electo como presidente del Consejo de Empresarios de América Latina y es una gran responsabilidad en tiempos sumamente complejos en tiempos donde hay muchos cambios y creo que el rol del sector privado va a ser crucial que el presidente Hernández se ha dirigido a la concurrencia es entender la alianza que el presidente ha tenido con las fuerzas vivas y con el sector privado en Honduras ya que eso ha permitido fortalecer trabajar juntos de la mano para generar más y mejores empleos creo que el programa 2020 es una muestra que los demás compañeros de Latinoamérica lo han visto con mucho con mucho interés ya que ninguno de sus países tiene esas iniciativas que son obviamente de gran importancia para países en desarrollo como el nuestro este grupo de 600 empresarios pues nos compartimos información preguntan sobre eso ya hay países que han oído de nuestra de nuestra iniciativa en Honduras que ya están tratando de hacer lo mismo pero obviamente les atrae lo que Honduras está pasando y eso creo que es bueno para nosotros creo que el presidente Hernández ha generado una buena plataforma para venir a contar la historia de lo que está pasando en Honduras y para nosotros como presidente sea Latinoamérica es de orgullo y al mismo tiempo de mucha responsabilidad poder transmitir todo lo que estamos haciendo y lo que es el ejemplo de lo que estamos haciendo en Honduras pero los medios de comunicación quieren poner esto como un tema complejo y de hecho hoy otro de los personajes que nos acompaña y que pedimos y colocamos cortesía por usar un personaje en esta en esta trágico media le pedimos a las personas que si ustedes estiman inconvenientes traspasar esta información con Parda y hoy pues el inicio de de ese escaramuza diario de los diálogos con Chabelo dijo que el tema del ENE es muy complejo o sea no es que son paramilitares los dueños que Banco Atlántida es corrupta que Banco Ficoso es una banda de delincuentes criminales no para Renato es impensable es casi ajeno a su entendimiento y la verdad se orea en otro patio que no sea Televicentro escuchémoslo de él mismo endeudando con los generadores hace poco le pagamos una gran cantidad de dinero y otra vez ya estamos ensartados es un círculo vicioso es un cáncer ¿cómo lo vamos a resolver? y ahora están hablando de montos de 500 millones de dólares lo menos para indemnizar a esa empresa el tema es complejo vamos a tratar de que nuestros panelistas nos lo expliquen de la manera más sencilla nosotros vamos a aportarles los insumos los detalles para que ustedes lo comprendan pero ese es uno de los problemas serios en Honduras y para ese tema complejo llevó a un experto que vamos a reconocer algunos rasgos que hacen que solo por contradicciones anatómicas no rebuzne y dice que el próximo presidente Mauricio Oliver Herrera en una concentración casi de narcos en una hacienda en 33 segundos nos dice y nos describe que experto llevó hoy para ese tema complejo para ese tema altamente lleno de complejidades donde ya en menos de 12 minutos le resolvimos que los contratos aquí se hacen como dice Mirjahuit como dicen los narcos como dice Camilo Atala pero veamos el personaje que invitó hoy Chabelo y el expertise que tiene por su forma muy escatológica de comunicarse lo cual pues lo vuelve un tipo incomprensible con la verdad que riñe con la contratación o identificar anomalías y veamos que piensa él porque él dice que va a ser el próximo presidente Mauricio Oliva pero vea como define a la reina del sur yo no había encontrado una forma más interesante más seductora como lo define a la reina del sur 1980 que compramos esta fecha con mi madre tenemos el caballo el cayuco y a pie y hoy miren traigo a la vera pija la reina del sur de la noche ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! Doctor Oliva Hola Alexis, ¿cómo estás? Yo quiero decirle que esta finca tiene la historia de todos los candidatos presenciales ¿A qué han venido todos? A excepción de uno, de Ricardo Maduro Porque estábamos de problemas miliares nosotros Y aquí se han hecho los candidatos Aquí estuvo Juan Manuel Hernández casi 14 horas con los candidatos nosotros Porque estábamos Queriendo apoyar a Ricardo Pero hoy, presidente, quiero manifestarle que la fuerza militarista tiene que convertirse en la fuerza militarista Los banqueros convirtieron esto en una hacienda Él es un capataz que llegó hoy a Televisentro como el gran experto Él es el presidente de la Comisión de Energía Pues ese experto es lo primero que soltó hoy Y vale resaltar pues porque todos los contratos que hoy están afectando la economía hondureña En su gran mayoría provienen Aunque ahora estén en manos de estos empresarios banqueros Provienen del cartel de los cachiros Una empresa criminal Que ha hecho negocios con los Atala Que ha hecho negocios con los Rosenthal Que ha hecho negocios con Guillermo Hueso Con Jorge Hueso Aria Y son amigos de Yo no sé cómo llamar, don Oscarito Perdone que utilicemos su En esa su fauna Política Y que lo hayamos tomado Porque usted Usted es una pieza de De un museo De arcángeles disecados De verdad que Oscarito es Dice, la mera pieza es Mauricio Libre Él es el presidente de la Comisión de Energía Que ha facilitado toda esa forma contractual de los narcos y todo Y no tiene ningún tipo de temor de decir que él es amigo de los narcos Casi hermanos Escuchémoslo No tiene nada, ni ha tenido Ni investigado, ni cuenta Perdón, no, ya lo tengo Un cargador en el Hotel Hip De Miami Que me quedó olvidado Con los cachiros nunca tuvo usted Amigos y son Amigos y son Amigos y son Y fuimos amigos De su padre Y alguna vez usted De la posición pública que se encuentra Favoreció a los cachiros Yo no soy militaro Yo no soy militaro Yo no soy militaro Yo no soy militaro Yo soy un político Y como son amigos y ya una vez Como dijo Tony Hernández en alguna ocasión Esa forma Él no es violento Fíjese que yo creo que este señor Él brilla más como un estúpido que como violento Los violentos a veces Por ejemplo Renato es un tipo violento Pero no Oscar Nájera es un Es un piricuaco Es un Es un En los circos Cuando había Algunas debilidades De construcción de humor Se llevaban unos Unos personajes Que llamaran la atención Así al estilo de Oscar Nájera O los genanos Los genanos por naturaleza Los pigmeos Porque usted se reía De la debilidad humana Usted ve a Oscar Nájera Y usted dice Amigo de los cachiros De hecho dice Yo no camino nada Y deje botar un cargador en él El presidente de las dos comisiones de energía Y Renato Una vez Lleno de estupor Porque Renato es un niño Al igual que él Pues son dos pendejos iguales Aunque yo veo más violento a Renato Chabelo Chabelo es un personaje como Con mucha máscara Entonces vino y le dice Usted sea el periodista Fíjese que hoy En primera Primera ocasión que yo veo Que Renato Reconoce que puede conducir De mejor forma su programa Un penco como Oscar Nájera Corre el video Está Ok Ok Vamos con el periodista Oscar Nájera Si este hombre influye mucho En esas decisiones En materia energética Que luego repercuten en nosotros Por eso lo tenemos aquí Es Yo soy respetuoso del criterio de ustedes Ahora Pregúntenle Para eso está aquí Si yo No me salen las preguntas Que ustedes quieren Formúlenselas a él Yo soy periodista Contéstamela Pero pragmáticamente ¿Para qué contrataron a EH? Bueno El espíritu de la De la De buscar Este operador Va en la línea De la reducción De la pérdida Pero En ese momento Estaba en 31 82 ¿Cómo la va a reducir? Bajo la inversión De arriba De 350 millones De dólares ¿Qué hicieron? No, no lo han hecho Y ese es el problema Entonces Ya no le faltan 30 meses Eso es lo que debe revisarse Esa es una La otra Debe revisarse La otra Son tres cosas Sí Son más Más de tres La otra Tiene que ver En la recuperación De mora Y en la operación Y mantenimiento De distribución No, pero es parte del pliego Hay instancias Legales Pero es parte del pliego El contrato Usted me está preguntando ¿Por qué fue contratado de años? ¿Cuál era la otra? Mejorar Las transmisiones No, no Entonces se convirtió En esa suerte De moderador De un maestro De una ceremonia De De contertuliano De la De la Demagogia Y Oscar Nájera Una vez ya adueñado Del micrófono Cedido por Chabelo En un acto De reconocimiento De su Estupidez In situ Ya una vez Oscar Nájera Adueñado Posicionado Y con una suerte De 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 mayéutica En mano Con un arte De pregunta Y ya le dice Y rápido Conciso ¿Para qué aprobaron el H? ¿Por qué? ¿Para qué? Y dejó sin Sin palabras Al técnico Al usurpador De funciones Entonces ya una vez Adueñado El señor Oscar Nájera Dice que el Partido Nacional Y Juan Orlando Y Juan Orlando No tiene nada Que ver en esto Pero ya se había Adueñado Y como un maestro De la ceremonia Mortuaria Casi Casi patibularia Que se daba hoy En la mañana De Chabelo Que fue algo Muy atractivo No niego Que mi diversión Fue Fabulosa Veamos Que se adueñó De una forma Que Yo debería De poner a pensar A esta vieja estúpida De Ana Villeda Porque no lleva A un tipo Como ese Con una contundencia Y una simplicidad Que son elementos Fundamentales En el periodismo Buscar la verdad A través de La simplicidad La síntesis Las herramientas Que provocan Interrogar Con una Con una búsqueda De la verdad Entonces Le dice Hoy el Partido Nacional Son responsables Creo que por eso Que no Entonces vino Y ya le dice Oscar Nájera Porque se movía Bueno casi se cae Luego lo veremos Casi se cae Dijo que los árboles Eran una piscina Andando Y luego que las mesas De diálogo Tenían que ser En una mesa redonda Y señaló una mesa Que era triangular Pero es Oscar Nájera Pues Y lo único Que sí me pareció Es que tuvo Una mejor moderación Veamos A continuación Ya una vez Oscar Nájera Posicionado En Televisentro Ya que no quiere Que involucremos A la institución Llamado Partido Nacional ¿Quiénes son Los responsables De este desastre Que su partido Hecho gobierno Inició Con la empresa Energía Honduras No obviamente Que fue en el gobierno El Partido Nacional Pero tres personas Que yo sé bien Y todos sabemos Que nosotros Tenemos que tener O cuatro o cinco Son los que inducen A los malos funcionarios Tienes mire Mi mamá decía Mi papá me decía Que estamos niños Todos los hombres Todos los hombres Tienen un precio Un precio De acuerdo al precio Que tenga el funcionario Miren ¿Cómo voy a hacer Un contrato Pagándole 12.5 millones De dólares A una empresa Extranjera Que ha sustituido La mano de obra La mano de obra Hondureña Por ser Traída de Colombia Eso dice Inaudito Y ahí Yo no comparto Con Miguel Aguilar Mi buen amigo Continúa Arrebasando O rebasando Vaya verbo Superando Los confines Del mero racionalismo Periodístico Del cual pues Ya hace mucho tiempo Fue despojado Chabelo Y le dice Mire ¿Sabe cuál es el problema Que le? Y en una forma Así como un pistolero De Tocoba Como lo es Solo que Señor Yo estoy muy complacido Poder contar hoy La estafa Y el vínculo De los estafadores Como Guillermo Hueso Camilo Atala Freddy Nasser Chucrí Cafi Bill Arash Y toda esta sarta De De gusanos Contados por un tipo Que hoy moderó Un foro Un foro De una manera Grandiosa Si yo estoy equivocado Por favor Rectificar en el chat Pero veamos esto Que encuentra él El meollo del asunto Que yo he querido Y nos hemos tardado En leer 300 páginas De un informe 400 Que es como se construyó Interprime Viene Oscar Nájera Y dice Sencillo Dice Ustedes quieren saber Dice ¿Cuál es el problema De H? Dice Entre una confabulación Es que Yo lo aplaudo Don Oscar Nájera Porque usted pudo hoy Superar Esa Mínima inteligencia Del mentecato Que a diario Acompaña Ese fatuo Foro Que ya no lleva nada Escuchemos Al periodista Amigo de los narcos Presidente de la comisión El multifuncional Oscar Nájera Mire Un saludo a pueblo hondureño Primer día del mes De nacimiento De nuestro niño Jesús Obviamente Renato Este es una Palabra más Palabra menos Aquí hay dos culpables Muy sencillos Leené como patrono Y H como hijo Empleado Que no lo supo educar Todo contrato Tiene sus deberes Y sus derechos Tiene sus pros Y sus contras Nosotros estamos perdiendo Más de 300 millones De lempiras al año Por pérdidas Porque EH no ha hecho Las cosas correctas Si usted multiplica Esa cantidad Por los 7 años De contrato Está hablando De 70 mil millones De lempiras EH se confabuló Con malos funcionarios De la N Ejecutivo Porque yo como ejecutivo Me he mandado a cuidar Las finanzas De la empresa Yo como gerente Tengo que salir A 101% De eficiencia De las utilidades De mi empresa Una empresa Una empresa Que pierde 33% 35% Yo creo que ahorita En esta pandemia De lo que es Los enormes naturales De la ETA Y OTA Yo creo que estamos llegando A 40% El problema de Honduras Son dos Los que miren Los malos empresarios Que son los que tienen Quebrar esta empresa ¿Por qué? Evaden la El pago de energía El pago de energía Porque la hurta Ya que ahora la energía Es peor que el narcotráfico Y aquí vamos a ir todos De encuentro Reconoció que es un delincuentito Pero que él está Muy por debajo De los carteles De la energía Pero si reconoció Que no vamos todos De encuentro Una vez sintetizada Esa forma Y a confesión de parte Relevo de prueba Para que vamos a mostrar Hoy documentos Si el presidente De la energía Dice Pues los problemas Son dos El empleador Que es La ENE Que ya no es El Estado Hondureño Hijo de puta Banquero de mierda Sino que Ficosa Que es el empleador Y su hijo Que es el paramilitarismo De William Vélez Sierra Y lo reconoce El presidente De la energía Que cuando le asomó Algún intermitente De interrupción El señor Chabelo Le dijo Pérez ¿Quién son los empresarios Que hurtan? Y ya escuchamos Una Declaración Donde Al pueblo Se le ha ensañado Con las tarifas Promediadas Y los demás No pagan Y de hecho Dice él Y aunque yo haya sido Amigo de los cachiros Yo no tengo miedo Nunca va a haber usted Le dijo Una vez adueñado El maestro De ceremonia Que contó Con naturalidad Como es ladrón Como es corrupto Como solapa Los corruptos Como es amigo De los narcos Pero no pasa nada Aunque pase todo Esa es la demencia De querer distraer Pero Sigamos escuchando Al maestro De ceremonia Hoy del crimen Organizado Porque a mí me pareció Muy interesante Tener que ver Un tipo Que acepta Ser un delincuente Pero Pero un delincuente Ameno Jocoso Y que apela A unas analogías Que casi Inclusive desafían Los algoritmos Matemáticos Porque dijo Que hay que estar Al ciento por uno Yo no había escuchado Esa frase De verdad que Me parece muy oportuno Reconocer Que a veces Los pencos Pues tienen Esos destellos Dice El funcionario Tiene que estar Al ciento por uno Yo quise buscar Quizás Este señor Estudió Con John Nash Con Adam Smith Pero no Se le zafó Como también Dijo que él Aún con los cachiros Pero él no va a esperar Una orden de extradición Véalo ¿Lo increpa a usted Alguna gente en la calle? Ninguna Más bienvenida Y va el diputado Que me la pela ¿Usted está convencido Que nunca el estado De Honduras Va a recibir Una solicitud De extradición Para Oscar Nájera? Me inco Quiere me inco Inquese Mira E inco como hombre macho Se fue degradando Las dos horas Las cuales pues Todos los días Pues son Un programa repetido 365 días Pero se fue degradando Al punto que se agitó El moderador Se agitó Y Creo que ahí Se golpeó Sus Artríticas rodillas Porque el cachimazo Fue de hecho Winnie Creo que Pero cuando va de regreso Casi también Se va para el otro lado Yo quiero que ustedes Compartan conmigo Yo puedo parar Y comenzar a hablar De documento O ustedes Encuentran Que el método Narrativo De hoy Está oportuno Hay que conversarlo Porque Porque a mí me parece Que es más fácil Escucharlo del presidente De la comisión De energía Uno y dos En la que están Narcotraficantes Como el señor Samuel Reyes Mario Señalado por Es generales De aquí Que tienen información Esto es una cosa Pero yo le pregunto Si Bueno que lo repitamos Nos dicen la primer sugerencia Repita Si Y lástima que Winnie Usted lo editó Winnie Pero cuando va para atrás Casi se Casi se Va que se acuerda Casi Porque es que estaba Eso era como cuando usted Le daba una número 5 Maradona Como cuando entraba Maradona Usted le decía Ahí está Y si rodaba Iba a ser de habluras Así estaba hoy Hecho un endemoniado Periodista El señor Najera Que me parece Que nos está contando Todo Nos está confesando Inclusive Guerra de carteles Que inmediatamente Después de la repetición Pedida por Nuestro público Vamos a colocar La guerra de carteles De la energía Corre el video No le hemos puesto Ninguna Más bienvenida Y va el diputado Que me la pela Usted está convencido Que nunca el estado De Honduras Va a recibir Una solicitud De extradición Para vos Carnájera Me inco Quiere me inco Inquese Mira Es inco como hombre macho Yo le agradezco Carnájera Estar escuchando A Chabelo Todos los días Y estar analizando Programas Con usted Lo vamos a hacer Hoy toda la noche Dice que los empresarios Tienen una guerra De carteles Que andan a mano Army Y de eso yo doy fe Y los contratos También De hecho Él lo dice De una forma Más Más decorosa Más Más adecuada Yo quisiera Escuchar Escuchar Que era un empresario Uno quisiera En Honduras Voy a reforestar Las cuencas En San Pedro Ya hay toda una unidad Para hacer Es que las cosas Han cambiado Hoy Nos obliga A actuar Diferente ¿Pero cómo? Hay formas Yo no me he hecho Riveros aquí Yo me he hecho Riveros de pino Yo no me he hecho Riveros de hojancha Es que los sanpederanos Con lo que ha pasado Tenemos que replantear Es una guerra interna Te dijo Es una guerra interna Te dijo Es una guerra interna Te dijo Se va a corregir Es una guerra interna Que están matando Y claro Nosotros Fortalecemos Esa Esa confesión De la guerra interna De carteles Que daña al pueblo Nada más Que cierran negocios Que incrementan Y cobran energía Sin generar De hecho Lo van a ver Las personas Ahora mismo Cuando baje el agua Y no va a encontrar Usted Una variación En el recibo Porque todo ha sido Promediado Por estos delincuentes De los paramilitares Con los delincuentes De Camilo Atala Y Guillermo Hueso Sigue el señor Najera Acentuando Lo que hemos venido Diciendo Y dice Que los funcionarios De la NE Partiendo por los CS4 CS5 CS6 Que son estos contratos Como Marlon Tábora El señor Cerrato Ordóñez Emil Jauit Jesús Mejía Que es Cuki Mejía Que ahora es Socio de Comercial Lines Y de los Beard Y de los Chager Porque es un delincuente Amanoarme Dice que Se dejan corromper Viene Renato En un acto Casi como de Desespero Por recuperar El micrófono Le dice Don Oscar Pero no será que No Pero escuche usted La pieza Honduras Tiene cinco problemas Graves La pandemia ETA IOTA La energía Y el aparato Productivo Que cada 20 años Perdemos 75 mil 100 mil millones De lempiras Cada 20 años Multiplico por cinco 200 mil millones De dólares Hemos perdido En los 100 años Y no perdemos La elección Entonces eso Significa Para mí Y voy de frente El culpable Número uno Se llama La ENE Aquí resolvemos El problema De esas pérdidas Que están afectando Seriamente Las finanzas Así nos lo vendió El presidente Hernández Así nos lo vendió Y mire que Estoy hablando Sin sesgo político Pero mi decepción Es la manera Como nos venden Esas cosas Su partido Así nos vendió Esa cosa Esto va a resolver El problema De la empresa Nacional de Energía Electra Imagínese la situación Que estamos En este momento Han fracasado Ese es uno De los grandes fracasos De Juan Orlando Hernández Del partido nacional Y de todos aquellos Que se inventaron Este modelo Para resolver Los problemas financieros De esa empresa Y usted pertenece A ese partido Vamos a ver El partido nacional No es responsable De este mal parto Es responsable Dos, tres mosqueteros Que son malos funcionarios Del país Y ahí incluimos Todos los hondureños El partido nacional Ha sido un partido Responsable El presidente Hernández Ha hecho las cosas Correctamente Lo que no han hecho bien Son los funcionarios Que él nombró Por A o por B Entonces Él es responsable Yo soy portero Y me golean Cada rato Y que no golean Los funcionarios Porque los funcionarios Se dejan corromper Por los grandes empresarios Porque los funcionarios Se dejan corromper Por los grandes empresarios Porque los funcionarios Se dejan corromper Por los grandes empresarios Según la tesis De este troglodita Político Los funcionarios Y el gobierno Son dos cosas Diferentes Según este Parapléjico Mental Un partido Es diferente A sus militantes Es una cosa Que obviamente Pues Pero lo importante Es la confesión Que Los empresarios Sobornan Sodomizan A los funcionarios De lo cual Pues él dice Que está más limpio Que cualquier otro Funcionario Que está aquí Aún siendo amigo De los cachiros Aún siendo presidente De la comisión de energía Y que Estemos perdiendo Veinte mil millones Por tener un troglodita Un Un protomongoloide Como él Que quiere diferenciar Y dice que Después terminó Como que era un portero Y que a Pepe le metían goles Y Recordemos que tienen Una afinidad Y un vínculo Nupcial Con Pepe Lobo Y por eso usan Unas analogías O unas Unos epítetos Como Pepe Con los jinetes Del Apocalipsis Este salió Con los No Pepe salió Con los siete jinetes Este dice Los cuatro mosqueteros Obviamente Que Don Oscar Nájera Mira la reina del sur O mira El cartel De los sapos Pero Él no sabe nada De Alejandro Dumas De Víctor Hugo Él se divorció Él es un deshabitado Mentalmente Y dice que Son cuatro mosqueteros O cinco Y ahí Renato Después le dice Usted me va a aclarar Cuántos mosqueteros son Porque era como Una competencia Vamos con el video Mejor Usted sabe inglés Bueno Bueno Inglés básico Estas son Leyes Donde en Estados Unidos Oscar Nájera está más limpio Que muchos de aquí Oscar Nájera está más limpio Que muchos de aquí Oscar Nájera está más limpio Que muchos de aquí Léala públicamente Vino hace un mes Un día antes de la ETA ¿Hace cuando vino esto? Antes de la ETA Lleé la ETA Y es que Me lo mandan mis abogados ¿Veo? No, que mire, vea No, mire, vea La otra, vea Léa una ahí públicamente Renato Por ahora No me quiero que Léala No, léala No, es que No me van a creer No, es que No me van a creer No, es que No me van a creer Ok Miren Voy a hacer así Léala el pueblo ahí Para público Y no me van a concordar Léala Pero por ¿Por qué quiere que la gente Se dé cuenta de esto? Ah, porque yo Fue que yo era narco Entonces ahí está La UFAC Libre De Paznitz Libre Allá y acá ¿Por qué hay gente Que lo vincula Con la narcoactividad Don Oscar? Eh, porque vengo De un departamento Que creció mucho Y la droga Renato pues Es un Un escaso De humildad Y no reconoce Que al igual que yo Somos Eh, unos Ajenos Al inglés Porque no pudo leer Y evadió La pregunta Del periodista Eh, amigo De los narcos Y el cómico Político Majadero Que dice Léala usted Léalo Y ha hecho Una cantina Ese 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 pornográfico Lugar Que no tiene Variación alguna Cuando en las noches Desolada Llega Doña Ana Villeda Y me imagino yo Que en sus En sus múltiples Y fascinantes Fantasías Queriendo se parecer A la joven De dieciocho Que algún día Quiso ser Como una buena Lenca Entonces Me imagino Que se va a deslizar En ese tubo Que tienen como Escenario Pero Renato Tuvo que aceptar Que él y yo No hablamos inglés Y más aún yo Que fui querellado Por no hablar inglés Por el estúpido Corrupto este De Carlos Girón Le dice Le dice Léalo Un tipo Que está Adveñado Mire yo Yo si hay algo Que le reconozco Al insulso Al vaquero Este Es que Es que Un tipo Con carácter Es que Es que esa cantina La dominó Aquí se va a poner La canción Que yo diga La rocola Pero fíjense Que Renato Bueno Televicentro Como tal Siempre se ve Envuelto En este tipo De escenarios Imagínense ustedes Ese tridente Es el que ha manejado Cómo informar Sobre el escabroso Crimen organizado Que hay En el N.E. De igual forma Renato Cuando fue Sodomizado Por Camilo Atala Que es el que Tiene que hablar Con ese Vaquero Sin Sin sombrero O un vaquero Jubilado Camilo Atala Pues Y Oscar Nájera Y esos paramilitares Y eso Nos debe asustar A nosotros En un tiburnal No Pero como es Un cartel De la toga Pero el contrato No tiene Pie ni cabeza De hecho Dicen En el mismo Contrato De E.H. Que si no hay Recuperaciones Pues Se pierde Es más Lo podemos Multar Pero es Camilo Atala Es Reni Y es Oscarito Y Oscarito Pues Quizás Sin un mínimo Esfuerzo Pues dominó La mente De Reni No digamos Cami Cuando lo llevó Donde se negociaron Todos esos contratos Veamos a A Cami Y a Reni En una suerte De 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 Scenario Solo que En una cantina Más amplia Que es del Estado Pero la cobra Noja Atala Vea usted Es para mejorar Las condiciones de vida Esto que usted Vio al comienzo El mar Aquí donde estamos Yo lo he visto En las transmisiones De golf En otros países Y siempre decía Que hermosura Un campo de golf A la orilla Del mar Lo había visto En otros continentes Lo había visto En otros lados Lo había visto En cualquier Lado de la tierra Menos aquí Pero hoy Está aquí Pero para hablar De todo esto El presidente De Indura El presidente Del fondo Hondureño De inversión En turismo Fit Que es el dueño Del 51% De las acciones De este gran proyecto El resto El 49% Es del gobierno Don Camilo Atala Bienvenido Buenos días Es un placer Tenerlo esta mañana Aquí en Frente a Frente Y muchas gracias Renato A ti A todo tu equipo Por desplazarte Montar esta transmisión Histórica En este tan Tan lindo lugar Soñó esto ¿Verdad? ¿Verdad que lo soñó? Pues ha sido un proyecto Que tiene más de 40 años Y se ha desarrollado A través de diferentes etapas En la última etapa Se constituyó El fondo hondureño Inversión turística Con 46 empresarios Hondureños Todos Unos Solo dos de esos grupos Tal vez estaban En el sector hotelero Ninguno de los otros Hemos estado en el sector hotelero Y en el sector inmobiliario Hoy es una realidad Gracias a todo ese apoyo El sector privado Al sector gobierno Y a las comunidades De todas las zonas Camilo ¿Cuál es el gran objetivo? El objetivo macro De esta inversión millonaria Que se hace aquí En la Bahía de Tela Más que Renato le dice El 51% Es de Ficosa Y de ese montón De draconianos Que se llaman empresarios No Ustedes son unos saqueados Y el 49% Es del Estado Ustedes saben Que Leche Sula La lactosa Es del Estado Granja Marina Las terminales De los puertos Los aeropuertos Pero son estos hijos de puta Los que lo manejan Y En un escaso Ejercicio periodístico Pues Renato Se limita A lo que lo manda La señora Ana Villeda Que le dice Quíteme el cótex Y después se va a hacer Esa entrevista Hijo de puta Y lo cachetea Pero oiga Lo que le está diciendo Yo esto no lo había visto ¿Para qué lo soñó? Yo no lo había visto Esto en los lagos Mire Por eso Vamos a regresar después Pero continuaremos viendo A quien se le entregó El fideicomiso De la E Energía De Honduras De la NE Que es de los Atala Pero cuando hay que Hacer demanda Es el pueblo Bien complejo Como dice Renato Entender esto Que algo del Estado Usted se lo dé a un privado En una alianza Público-privado Pero quien obtiene Las pérdidas Somos los y las hondureñas Es bien complejo Entender que un estúpido Narcotraficante Y un estúpido Majadero Se van donde un banquero Y le lamen el culo Eso es bien complejo Ahora Lo demás Es bien fácil Entenderlo Sigamos viendo el video De lo que antes Era nuestro Y tendrá que ser nuestro Corre el video Ver esto Del punto de vista Económico Es un tema Del punto de vista Social Este proyecto Va a cambiar La zona Va a cambiar Las oportunidades De las personas De la zona Hemos logrado Traer talentos Profesionales Hondureños De cualquier parte Del mundo Vas a tener Oportunidad De conocer Ejecutivos De hoteles Hondureños Que estaban en Dubái Que ahora vienen Acá Porque ya hay Oportunidades Lo que tenemos Que dar Es oportunidades Y este hotel Cinco estrellas Y este campo De golf Del nivel mundial Que tiene Va a traer Ese talento Hondureño Que se desarrolla En la rama hotelera Con Camilo Con Camilo Me van a disculpar Verdad Hemos hecho Una apuesta De 20 lempiras A ver Quien es capaz Con menos golpes Con menos swing De introducir Esa pelotita En el Hoyo 12 Estamos en la zona Del green A ver Quien Le das tu primero La cortesía Para usted Quiero ver Quiero ver su swing Quiero ver su postura Son aproximadamente Unos Que Dos metros Que hay Hacia el hoyo Yo quiero interactuar Con ustedes Porque ellos son Los que hoy Quieren meterle Que va a haber Una demanda Renato Quiere ver El swing De Camilo Atala Yo le pregunto A las personas Si Si ese comportamiento De burlarse Del pueblo Y más aún A los líderes políticos Si eso Ellos lo contemplan O lo presupuestan En la agenda Programática De su partido Como algo Que debe Continuar sucediendo Ese viejo Hijo de puta De Atala Después viene Y dice Pongamos a 12 mil 500 El alquiler De los manómetros Es decir Yo le pregunto A usted Cómo le pondría A usted A esta obra De programa Que estamos Haciendo Hoy Renato No le va a interesar Donde está Snyder La última resolución Que sacó la ONU Sobre los desaparecidos Él está en indura Él quiere ver El swing Él quiere ver La postura Y más allá De que se ponga De cúbito dorsal Póngame una foto De Atala Yo te pregunto Atala Ustedes soñaban Con que siempre Iba a estar El periodismo En manos De Canahuati De Ana Villeda De Y de sus moderadores De Gianni Rosen Tal de Yankel Rosen Ustedes se imaginaban Que el pueblo Iba a continuar Siendo Sometido A una A una distracción Para que no pudiéramos Encontrar El epicentro De la perversidad Criminal Organizada De asesinos Como usted Yo te pregunto Camilo Yo no quiero Conocer tu swing Yo quiero conocer La honestidad De Ficosa Planteándonos Que le entregó A un paramilitarismo Un contrato Con un nivel De pérdidas Que hoy ascendió Y que te quiere Demandar Yo le pregunto A esa institucionalidad Financiera Criminal Asesina Que se ha adueñado De todo O casi todo Honduras Que nos muestre Los resultados De TX De la central De riesgo Ocupada En un acento Exponencial Producto De la gran Mora energética A la que sometieron De manera irregular Y asesina Nuestro pueblo Yo te pregunto Búfalo Enjaulado Yo te pregunto A vos Delincuente Asesino Corrupto ¿Dónde colocamos A William Vélez Sierra Un maitrito Que no sabe Que es dueño De EH Y que nosotros Tenemos el contrato Y que en el contrato Para el cumplimiento Efectivo De los siete años Tendría que recuperar Por lo menos El 17% Lo cual En un margen De proyección A falta De 30 meses Nos certifica Ya para decir Que ustedes Estafaron De tal forma Honduras Que no solo Van en una Disminución Diría yo Lenta Sino que Van creciendo Con la Morosidad En el sector Empresarial Y que también Van creciendo En cuanto a Las pérdidas Y cada punto De pérdida En Honduras Significan Dos mil millones Y si estos tipos Ascendieron A más de 20 mil millones De pérdidas Yo te pregunto Viejo Hijo de puta Delincuente ¿Cuánta Veracidad Proyectada Está en tus Oráculos Jurídicos Que no vas A caer Preso Y yo le pregunto Y le pido Disculpas Si tenés Algún familiar Honesto Porque puede Ser que hay Algún primo Que lo dejaron Votado Y que ese No pertenezca Pero Pedrito Atala Es delincuente Eddie Javier Eduardo Atala Y Nicolás Atala Podemos Y estamos Certificados Sin Agredir La verdad A que sos Un delincuente Majadero Pero quizás Alguna hija Tuya O algún Hijo Tuyo Siente Pena Cada noche Que sos Un titular Del crimen Organizado Y estás Invitado Acá A que contes La verdad No a que Nos enseñes Tu Deformado Cuerpo Ya que a Renato Le interesa Tanto el swing Pues Me imagino Que en el sauna De haber pasado Algunas cosas Promiscuas Lo cual no nos Interesa No estamos En esas No obstante Mi pregunta Es ¿Por qué EH Incrementó Las pérdidas? ¿Por qué Te quedaste Con las Empresas De los Cachiro? ¿Cómo Fue La capacidad O qué Capacidad Fue Utilizada Para enajenar Al vaquero Que luego Veremos Cuando termines Tu juego De golf Con ese Protomongoloide Que es un Afiliado A la corrupción De intermediarios Periodísticos En Honduras Continúa el video Don Cami Hacia el hoyo 12 Hacia el hoyo 12 Vamos a ver Si 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 Don Camilo Atala El presidente De Indura Es capaz De un solo Meter Esa pelotita O tendrá que Ocupar unos Unos tres swing Para meterla Los 20 Contemplen Al presidente Al presidente De Indura Bueno Como hacen Los golfistas Profesionales Ahora trate De Introducir Al hoyo Yo voy a ver Si de uno Si con un solo Golpe La puedo meter Yo he visto A golfistas Profesionales Fallar A esa distancia No se pongan Nervioso He visto A golfista A dos A dos Metí en el micrófono Y el papelito Vamos a ver Todo esto requiere De De una buena postura De una buena colocación De tomar bien el palo Este es un palo Un pot Es un pot Hierro Verdad Para toques finos Para toques finos Mire la colocación De mi mano izquierda Igual Debo colocar Mi mano derecha Un poquito Atrás Una postura recta Viendo el hoyo Sabe usted que En el golf profesional Hay golpes Que son penalizados Yo trataré Trataré De que no me penalicen Y en el golf Se gana Entre menos tiros Uno ejecute Para meter la pelota En un hoyo Va adelante Va adelante Lo ideal Es que a esta distancia Lo ideal Es que a esta distancia Yo la meta De un solo golpe Lo intentaré Claro Estoy rígido Estoy un poquito tenso Uy Bueno Iba Buena la dirección Pero Vamos al empate Yo les pregunto Conociendo ustedes Las limitaciones Que son muy parecidas A la escasez de verdad En Renato Usted cree que A esa distancia Y nosotros No vamos a apostar Veinte lempiras Vamos a apostar La cabeza De Camilo Atala Y de Guillermo Hueso De todos estos delincuentes Usted cree que A esa distancia El enfermizo Renato Quien estaba un poco rígido Obviamente creo que Hasta en el sauna Fue que se puso Un poco más Relajado Usted Conociendo la La corrupción De Televicentro Y lo empañado Que está espiritualmente Para tener flexibilidad Y que los neurotransmisores Hagan segregar Serotonina Y que esos Beneficios De las emociones Trabajen En una vinculación Racional Donde el sujeto Conocente Puede aparecer Para hacer un golpe A una corta distancia Y lograr su Inmediato objetivo Usted Usted piensa que Renato Va a ser capaz de De acertar por lo menos En eso Ya que no puede acertar En un programa Ni con Ni con El El capataz Ni con El 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 vaquero Sin caballo Usted piensa que Reni Va a ser capaz De poder llegar A esa corta distancia Con Con su estilo Como dice él Con un Palo en la mano Con una afinidad Fálica A la cual Pues se siente Bastante cómodo Le vimos Casi sonrojado Con ese vínculo Con la verticalidad Con Con lo piramidal Con lo fálico Yo le pregunto A la esposa Reni Es un tipo Que va a Insartar eso Le pregunto A los hijos O O le pregunto A Camilo Atala Mejor Cami ¿Fue capaz Reni De 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 Enchutar Una Chabelo Yo le pregunto A usted Llámeme Exhiba Mi poco Conocimiento Sobre el GALF Yo Yo aparto Cualquier Análisis Psiquiátrico Que usted Se estratifica Al estar ahí Con ese delincuente Con ese búfalo Enjaulado Y que ambos Pues son unos Tipos divorciados Del deporte Las artes Eso es muy Eso no se cultiva Robando Ni siendo corrupto Yo te pregunto Cami ¿Cómo fue el desenvolvimiento De ese último paso En el que Chabelo Afianzada Sus manos De una manera Casi Tenaz Atenazó El palo Y dice Estoy con un palo Y yo le puedo Regalar un palo Pero ¿Cómo fue el desenlace Cami? Igual que Igual que no le Enchutaron En Con la EH Y los paramilitares ¿Cómo fue ese desenlace? O O también Te la pela Cami Vos lo que querías Era salir en televisión Para orear un poco Esa Vergüenza Que debería tener Un ser humano Que haya Robado Y Que todavía Tenga Enjaulado A los líderes Políticos Y a los diputados Y diputadas Que le tienen miedo A un Tenebroso Draconiano Criminal Como Camilo Atala Guillermo Hues ¿Cómo es de poderoso Don Dinero? ¿Cómo ¿Cómo vuelve Un guiñapo? ¿Cómo vuelve Un tejido De complejo De inferioridad Del dinero? Fique lo trataba De vos Con un desprecio Así como Burlándose De sus Limitadas Capacidades Y Renile Usted Primero usted Le Pero la pregunta Es En esa contienda De golf Por dos Troloditas Usted piensa Que Renato Va A encestar ¿Cómo sería? Va A ejecutar Un golpe Certero Va a tener La técnica En las manos O solo tiene Habilidad Para tomar Un palo Y Contésteme Por favor La gente No confía En Renato Vamos A los A los A los Comentarios Tito Ya a día No interactuamos Hemos estado Un poco mezquinos Como Cami Tenemos 5300 Visores De manera Simultánea En el Youtube Y en el Facebook Estamos Entre 7000 Y los que se Roba Cami Somos Tendencia En este Momento Humildemente O en términos Soberbios ¿Usted Cree Que 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 Chávez Lo va a ser Capaz O seguirá Siendo un Inhabilitado También En ese Pequeño Tramo Como lo Tuvo hoy Con el Presidente Del Sindicato Y no le Pudo decir Y el 8% De las Comisiones Si usted Es socio De EH ¿Cómo no Va a demandar A los Hondureños Es que Aquí hay Un grave Problema Cami Miguel Aguilar Va a demandar A 9 millones De hondureños Vamos por la Demanda Colombiano Hágale Mijo O es una Empresa Para lavar Activos Yo los veo Bien Cagados Porque Sería Miguel Aguilar Y los Y las Trabajadoras Demandando Al pueblo Hondureño Y yo Le apuesto A la Demanda La Ganamos Y yo Le digo Fue incapaz De preguntarle A Jau ¿Dónde está El piso? Que la mete Dice ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo Tito? Que pone el ojo No, pero Es el ¿Qué pasa Tito? Está bien ¿Cómo fue? Bueno, vamos A hacer el desenlace Yo le apuesto A que Chabelo Con mucha certeza Yo no he visto El video Porque esa es Otra contienda Yo apuesto Que Chabelo Es tan limitado Tanto en su Honestidad Como en Cualquier Vínculo Lúdico Que esencialmente Comprometa El tejido Mental Para poder Ejecutar Algo que llegue A un feliz término Yo no Yo le voy a que Reni la falla Pero veamos Ahora sí Han fallado Esa distancia Vario ¿Verdad? Así es Yo empataría Con Camilo Si en el segundo golpe Meto la pelota En el hoyo Tal como lo hizo Tal como él lo hizo Tal como él lo hizo Vamos a ver Concentrate Me ganó Camilo El micrófono Me ganó Camilo Porque necesité De tres golpes Digo yo que Sería el colmo Que fallara el tercer golpe Necesité de tres golpes Para meter La pelotita En el hoyo 12 Camilo solo Necesito de dos Yo no sé si detectan Ustedes una trampa Ahí Yo sé que Renato Es limitado Pero ahí no fallaba Pero es por complacer Al amo Para que gane El amo Porque hasta ahí No es tan limitado Hasta ahí Ya Hasta en eso Es tramposo Este hijo de puta No, de ahí No la fallan Pero tiene que ganar El amo Tiene que ganar Como ahora mismo Es bien complejo Lo de EH Y nos vendieron Como una fórmula Eh Casi divina No Miren Renato Es tan deshonesto Que falló ahí Esa distancia corta Si eso 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 Hay que agarrar posición Puta que falso es Renato Fíjate que lo hizo ganar Ahí va Weine Que Weine No es que yo tengo Yo tengo arte Yo No Como la va a fallar Ahí Hombre Pero tenía que ganar El amo Como quieren que gane Ahora mismo El amo Con un contrato Que Yo mire Unos golfistas Profesionales Si Taigo el Gu Madre 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 Con el único palo Que puedes estar Familiarizado Es con cualquier cosa Menos con un artefacto Que obligue a pensar Y sos tan tramposo Madre Te puede ser De muy buena utilidad En esas noches Donde los brazos Toscos de la soledad Reclamen a Cami Hizo ganar al amo Ahorita están todos Está HCH Queriendo hacer ganar Que Tontera Haber hecho Es que el eneno Es de los hondureños Todavía Es de Camilo Atala De Guillermo Hueso Pero vamos A Vamos a A esa Desventajarse Volverse Un Un estúpido Para no introducir Y solo que Vamos a regalar Este Mira Reni Vamos a verlo En otro escenario A Reni Quien Es tan deshonesto Que perdió A media pulgada Un disparo Que hasta con este Se puede meter Y a A Camilo Atala Es como Fíjate una vez Me dijeron a mi Y como es la corrupción De Camilo Atala Es como que vos seas Un mal tirador Le voy Y agarres una 22 Pero te pongan un elefante Enfrente Como vas a fallar Más Renato No te preocupes Vamos a irnos al escenario Donde también se sintió Estrechado Renato es muy Tiene un estreñimiento Con la verdad Y hoy pues el señor Oscar Najera Un vaquero sin Un vaquero sin Yo creo que Teneca a mí Más a mí Pero dice Oscar Najera Es igual que Fíjate el cinismo de esto Dice Oscar Najera Que él es inca No es ocioso No es deshonesto Miren que Igualito a A Reni Dice un video Yo soy Mira Renato Yo soy inca ¿Por qué me dios los inca? No mienten No roban Y no son ociosos Y eso es carnaje Yo soy Mira Renato Yo soy inca ¿Por qué me dios los inca? No mienten No roban Y no son ociosos Y eso es carnaje Él miente Es ocioso Bueno tiene 36 años De tal congreso ¿Qué entiende por ocio? Don Oscarito Oscarito no sabe Que es el ocio Dice No soy ocioso No Usted ha estado construyendo filosóficamente en ese congreso Bueno si Él cree que ocio es no hacer un ejercicio matutino como todo campesino retrasado como él Que se levanta a las 3 de la mañana Y aunque tengan a bolsonadas de dinero Ricardo Roa Que es el representante del crimen organizado de Colombia Acá en Honduras Un colombiano pues Nos dice que Que van a ser demandados Miren que estos cuentan unas fábulas y los hacen casi bien serios Casi como ese error premeditado con alevosía y con una ventaja de satisfacer a Cami Igualito Escuche usted al colombianito este Lo que quiere decir es que ahora No habrá consejos superiores de alianzas público-privadas Ni habrá representantes de coalianzas Sino que ahora El ANE Con dos votos Y De cinco Y además no solo con dos votos de cinco Sino también Con la posibilidad de que en casos de empate Tenga la posibilidad de voto calificado Y esto es de la mayor relevancia Porque es que allí es donde se están dando las discusiones Sobre todo si cada uno De los indicadores Y de las metas Del contrato de APP Más allá de la complejidad En la que fue metido hoy Chabelo con eso Porque el colombiano cree que es cierto Vamos a leer aquí Coalianza Decreta Artículo 1 Autorizar a la comisión para la promoción De la alianza público-privado Y la empresa nacional de energía eléctrica ENE Para que suscriban con Banco Atlántida S.A. El contrato del fideicomiso Para la recuperación de pérdidas En los servicios prestados Por la empresa nacional de energía eléctrica Específicamente En los componentes de transmisión Despacho Flujo financiero Mediante la constitución De una alianza público-privado Contrato del fideicomiso Para la recuperación de pérdidas En los servicios prestados Por la NE Ese delincuente De Guillermo Hueso Lo saca del juego Juan Orlando Hernández Porque se rinde a los pies Juan Orlando Hernández Alvarado Y Banco Ficosa le dice Nosotros vamos a apoyar esta dictadura A 30 años Le dan 37 millones Y lo sacan Y el nuevo contrato De EH Que ya se suscribe Sacando a los señores De Banco Atlántida Colocan el 8% De las inversiones De los y las trabajadoras Mi pregunta es Al colombiano este Al delincuente Y a los majaderos Que creen que aquí Se va a pagar 500 millones De dólares No es cierto No hay demanda No hay fundamento No hay bases sólidas No hay arraigo Y eso lo contempla Que antes En el 2014 Y se lo digo Al Ministerio Público Para que no vaya a salir Con una jayanada Como la que está saliendo hoy En no darle seguimiento A los lavadores de activos En el caso de Patuca 3 Aquí hay una recomendación Donde el señor Jesús Mejía Pongamos la foto De ese delincuente De Jesús Mejía Se niega a entregar La información Tomando en cuenta Que la auditoría Número 004-2016-NEA Del periodo 1 de enero 2014 Al 19 de agosto del 2016 Encuentra Y para que ustedes vean La gran maniobra Que quieren hacer No procede la demanda Le dicen al gerente general Jesús Mejía Ese delincuente Es jefe de campaña De Juan Orlando Hernández Alvarado El vínculo con los Cháger Y con los Peers El que le facultó A través De la Empresa Nacional De Energía Eléctrica La continuidad La continuidad Del Contrato P HP Que está en el Nispero Donde la infraestructura Es del Estado Donde el agua Es del Estado Y se le paga Al señor Flores Guillén Chandito Le decían Le envían Al gerente De la NE Y voy a colocar Eso aquí Porque no vayan a salir Ahí con que van A demandar Y que estén Haciendo como que Hay un incumplimiento Que se rompe El Estado de Derecho Miren Aquí no hay Estado de Derecho Narcoparamilitares Colombianos Aquí hay un narcoestado Y están haciendo sociedad Con un narcobanco Como Eficosa En uno de los puntos De la página 36 En el marco Rector Del control interno Institucional De los recursos públicos Sobre las prácticas Y medidas Sobre las condiciones Y sobre Cómo Agenciar Un contrato Para la recuperación De pérdidas Se le hace Un particular Llamado El 14 de noviembre Del 2016 Mediante Oficio número APD Pleca 148 2016 Tribunal Superior De Cuenta NE Solicita El ingeniero Jesús Mejía Gerente General De la NE Los comentarios Sobre los hallazgos Determinados En la auditoría Piloto Del desempeño Sobre pérdidas No técnicas Y técnicas Generación Generación Energía Eléctrica Practicada A la Empresa Nacional De Energía Eléctrica De lo cual A la fecha De emisión Del presente Informe No se obtiene Respuesta Del gerente Jesús Mejía Excepto De la regional Noroccidental De la cual Se recibió La siguiente nota Que La contestan El 21 de noviembre Del 2016 Y le dicen Que están totalmente De acuerdo Con el informe Que voy a enumerar Vení conmigo Y por lo que No puede ser Demandado El estado De Honduras Y por lo que Hay que quitar Al presidente Del sindicato Jesús Aguilar Que es socio De los colombianos Y de Ficosa Porque Enterprise Recibió 37 millones De dólares Tenemos los documentos Y lo sabe El delincuente De Guillermo Hueso En esta auditoría En el punto Número 5 De los hallazgos En los años 2014 Y 2015 La ANE Realizó compras De 69 Punto De 69 mil 151 Medidores Los cuales No cubrieron El crecimiento De la demanda Por lo que Existió un déficit De medidores Para ejecutar El control De reducción De pérdidas Y quien vendió Esos medidores Unión eléctrica Y cuantos medidores Dijo que se habían comprado Más de 100 mil Y no se cubrió Por eso Quedó En un acto Promedial Un robo Si usted no entiende Usted pagaba 200 lempiras En su recibo Y hoy paga 5 mil Y ese incremento Es injustificado Porque es una energía Que usted no consume Pero ese dinero Hay que pagárselo A don Camilo Atala A don Guillermo Hueso A Jacobo Nicolás Atala A Eddie Atala A Rafael Ferrari Y su familia Es decir A los poderosos Otro de los puntos Número 8 Inciso A Los insumos Para calcular Estas pérdidas De energía No son confiables Debido a que Los medidores De los Circuitos De distribución Presentan fallas Y por ende La medición De la energía Entregada No es real Y los datos De la energía Facturada Abre paréntesis Venta de energía Cierra paréntesis Son tomadas De un sistema De facturación Obsoleto Perdón Pongámoslo ahí Tito Y colocamos El número De Coloquemos ahí La parte La parte Ya en el epílogo De esa página Donde está La conclusión Más arriba Tito No, no En la parte Ahí está Lo que ya Subrayamos Ahora Vamos más Arribita Ok Ahí No existe Una medición Real De la energía Y todos Estos años EH Que es una Construcción criminal No era para menos Promediara De manera Injusta Desigual Con un Arbitraje Favoreciendo A los Poderosos Seguimos Con la misma Auditoría Donde el Delincuente Y así Como dijo Con plena Levocía Y ventaja El señor Emile Javid Pero yo ¿Por qué iba a licitar Los contratos Y los contratos No ahí están Incluyendo Los de Operación Apolo Que eran Empresas Aseguradas Por los Cachiros Yo les pregunto A ustedes Y le pregunto A Jesús Mejía A Juan Orlando Hernández Alvarado A Eduardo Maldonado A Televisentro ¿Dónde está La demanda? Ahora Le pregunto A los delincuentes De la familia Tala ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Encontraron La fórmula Para embrujar A los líderes Opositores Que no quieren Hacer oposición A los apologistas Económicos A ustedes Como clase Parasitaria Endémica Peor que Todos los Desastres Naturales Que sólo se Necesita Encontrar Pendejos Como ese Vaquero Sin sombrero Presidente De la Comisión De Energía Ojo con esto Punto número 9 Inciso B Los circuitos De distribución Y otros Por no Encontrarse Instalados Existen Como Entre los Primeros Problemas El registro De energía Mismo Que se debe Por falla De los medidores De los circuitos De distribución Y otros Por no Encontrarse Instalados Asimismo Algunos Medidores De energía Que se Utilizan Para el Balance Energético Del ENE Están Funcionando De forma Incorrecta Número 10 La ENE No ha designado Personal Para brindar La supervisión Al operador Número 11 Coalianza La ENE Banco Ficosa Y la empresa Energía Honduras Bajo la figura De un fideicomiso No representan Una mejora En los resultados Financieros Del ENE Coloquemoslo ahí Tito No vaya a venir Este narcotraficante Con Chabelo A querer embrujar La gente Aquí No Esto es una estafa Aquí hemos venido Tocando ese tema Ahora ¿Por qué nos Nos involucra Nos interesa Aclararle a la gente Porque estos hijos De puta Son los que Lo están matando Con el mismo Mecanismo De la colombianización En salud Por eso Estamos abordando El tema Porque hoy Usted Como cuando llama A un call center Que le contestan En Colombia Usted va a llamar Y le van a decir Me duele el hígado Marque 4 Me duele el riñón Marque 6 Si no paramos Esta demencia Esa mentira Esa criminalidad Organizada Esto nos hartan Vivo a usted Y a sus hijos Y los vamos a parar Yo les digo Hasta donde creyeron Que iba a llegar Renato Álvarez Maldonado Que hubo TV La América HRN Hablemos la verdad Está determinado Ojo Voy a leer la fecha Una Auditoría 2014 2016 Entregada Al gerente Al que hizo el contrato Y le dice Usted no puede Contratar eso Después se desplegan Más y le dice Están robándole a la gente No le están midiendo La energía Por favor Hombre A trincheres En su barrio No le pague Estos hijos de puta Se burlan de usted Lo hacen empeñar La casa Por eso es que Camilo Atala Guillermo Hueso Freddy Nasser Toda esta basura Ustedes saben Que tienen empleados En Secretaría de Finanza Ustedes saben Que eso lo saben Los diputados Y son incapaces De poder Por lo menos Oscar Najera Siguió Hoy Apoderado Encimismado En esa deshabitada Mente de Chabelo Y también Dice Yo no sé Si usted Narcole A Renato Veamos un par De videos De En una galería De pencos Exhibidos Estos Los compran Por mayor Los europeos Es bonito A mí me gustaría Tener una mascota Como Renato O como Oscar Najera Yo lo digo En serio A mí me gustaría Tener un Camilo Atala En la casa Sin enjaularlo A Mediana Correa Porque es gracioso Usted mira a Cami O a Guillermo Hueso Y son unos estúpidos Bien graciosos Ahora Hay personas Que son tan Acomplejadas Y corruptas Que los ven Como dioses Yo para lo único Que pudiera Ocupar Es para tenerlo Como mascota A Camilo Atala A Freddy Nasser Sería oportuno Verlo Para no comprarme Una escultura Vaya que en Honduras No hay Esa Esa Flore O sea No es tan florido Ni mucho menos Tan acrecentado El número De escultores Yo me traigo A Freddy Nasser Y lo coloco En un patio Y yo sé Que en un solo Movimiento Me va a dar Una gran fuerza Con solo ver Escuchemos A otra mascota Que a mi me encantaría Y que el pueblo La debe de tener Cuando ya Recuperemos el país Corre el video No sé si este es Marco Yo no sé Sí Cuando como Renato Uno escoge Uno no escoge Su familia Pero si escoge Sus amigos Si están a mal Yo a mí la par Usted no va a ver A mí sentado En mi departamento Con magnate Me va a ver Con la momuja Y la momuja La gente humilde Y pobre Porque vengo a comer Tierra Para poder Organizar un poco Todo ese Todo ese Universo Que nos generaron Hoy en confesiones Sin tener Ministerio Público Ni una Corte Suprema Que emita Pues juicios Favorables al pueblo Sino que es una Corte Para estos Narcobanqueros Recordemos Como empezó Este programa Con Renato Diciendo que esto Era Complejo Para ver Como termina Con un vaquero Diciéndonos Que él Que Pompeyo Y Venemos el video Hace poco Le pagamos Una gran cantidad De dinero Y otra vez Ya estamos Ensartados Es un círculo Vicioso Es un cáncer ¿Cómo lo vamos A resolver? Y ahora Están hablando De montos De 500 millones De dólares Lo menos Para indemnizar A esa empresa El tema Es complejo Vamos a tratar De que nuestros Panelistas Nos lo expliquen De la manera Más sencilla Nosotros vamos A aportarles Los insumos Los detalles Para que ustedes Lo comprendan Pero ese es Uno de los problemas Serios En Honduras Usted lo ve Complejo Después de lo que Le hemos Planteado No solo Este Ese informe Existe Hay unos contratos Que son manejados Por Coalianza En ese momento Que Al igual que Los peajes El dinero Del pueblo Hizo las carreteras Las construyó Y se trajo Tres, cuatro Extranjeros Hizo un consorcio Con Prodecon Y Dijo Cobren ustedes El dinero Y de ahí Nos rajeamos Todos Así es esto Así es sencillo Por eso es que Roy Morales Jaguit Que también En San Pedro Sula Secuestró A través De esa influencia Que hoy son los jaguit Y le están pagando El hecho De no revisar Contratos Como lo que usted Vio Mañana vamos a subir Esos videos Esto no es complejo Esto es bien fácil Lo único que Como dice el señor Najera Nos falta uno De Najera Batito Como dice Oscar Najera Mire Dice Yo Yo no soy narco Usted es narco En Honduras Han querido resolver Todo en una gran Confusión Aquí hay dos Cosas que son Irrefutables Verdades Y es que La Comisión de Energía Multipartidaria Del Congreso Representada Faculta Al patrono Como dijo Don Oscarito El colono ese El El genocida ese De la política El patrono Y el empleador Ahora El empleador Ha sido Jesús Mejía Pongamos la carrera La lámina ¿Quiénes han sido Los empleadores Los contratantes La lámina que tenía Sí, los exgerentes Ahí están Como dice Aquí un problema Dice Oscar Najera Con una brillante Participación Dice Aquí el problema Ha sido De los Patronos Del empleador Del empleador Y de Del empleado Del hijo Ahora Pero es que Emil Javid es un potentado Millonario Dueño de Tranicov Donde Juan Orlando Hernández Con sus otras Empresas Ha lavado Activo El señor Roberto Ordóñez Es un lavador De activos Sindicado Y vinculado En narcotráfico En Estados Unidos Es que el Señor Jesús Mejía Ha sido Un aportante Y jefe De campaña Del partido Nacional Esos han sido Los patronos Y el sordo Ciego y mudo Del señor Deras Que jamás Habló Hasta que llegó La chapo Guzmán Y dijo Bueno aquí Hay que intervenir Todo porque aquí No se sabe Cuántos contratos Hay Esto es bien fácil Esa carrera Criminal Que usted ve ahí Y que antes De eso Está el involucrado Que ya lo colocamos Ayer en videos De Roberto Martínez Lozano Involucrado En el tema Del patuca Esos son Los que han Concesionado Con los bancos Con los generadores De energía Al punto que Hoy ¿Cuánto tenemos De generación De energía Para que sepan Estos hijos de puta Que los tenemos Bien medidos Hasta lo podemos Poner Pongámoslo Para que usted Vea en pantalla Aquí no estamos Jugando ¿Cuánta energía Se ha gastado Hoy En tiempo real? Este equipo De investigación Es serio Pero es que No estamos Perdiendo el tiempo Jugando golf O tomándole El palo No estamos Lamiéndole el culo A Ana Villera Ni a Guillermo Hueso Estamos en la mano Del pueblo hondureño Esto ya va Ya va a reventar Yo le digo A don Camilo Andala Entregue la llave Ahí está 1310 Es más Bajo Ese es el consumo Para que usted Sepa Donde tenemos A estos hijos de puta De donde Los tenemos De la cueva Ese es el consumo De megawatt De energía 1310 Megawatt Pero Honduras Está pagando 4400 Porque Camilo Atala Guillermo Hueso Freddy Nacer Luis Larache Carlos Napoleón Larache Alfredo Jahuid Comercial Lines Los Chajeros Usted no conoce Ninguna de esas Personas Usted conoce A ese imbécil Vaquero Sin cartera Que llegó Hoy a Televisentro Y se adueñó Del micrófono Y contó Un poco De tonteras Y dice No el problema Es este El problema Es lo otro Confusión Distracción Para operar Criminalmente Ahí está Renato Álvarez Por eso Vamos a volver Al punto Donde Dice después Cuando Lo sacó Pompeo Como el hombre Más corrupto Hoy lo desertificó En Televisentro Y le dijo Usted y Pompeo Cual paja Veámoslo Mike Pompeo Digo que yo tenía Dos de corrupción Certificados Nunca he trabajado Con el Estado Ni me he ganado Un centavo Con el Estado Ese es un funcionario En el pueblo Pero así como gano Pero así como gano Ahí lo regalo Porque yo no digo De eso Dos Que mi hijo De hecho negocio Con X o Y personas En el 2014 Y fue en el 2005 Mi hijo Mentiroso Mentiroso Debería darle Vergüenza Entonces yo Me dije Porque el mejor juez Renato Su y de todos nosotros Mira En su conciencia Por eso Yo soy Admirador de los incas Le dije por tres cosas No mentir No robar Y no ser ocioso O ser aragán Por aquí hay araganes Pero con esto Que pasan En los bajos De las embajadas En las aceras Lamiéndole ¿Cómo es? Lamiéndole Las patas A los grandes funcionarios A los presidentes Yo no Soy hombre Muy independiente No le agarro dinero A nadie A ningún político Porque yo Soy pragmático Yo reto A don Oscar Nájera Yo sé que Yo no tengo La menor duda De lo que ha dicho De más Yo le respaldo Y le compruebo Ahora Los narcocontratos Los firmó Juan Orlando Hernández Los narcocontratos Los firmó Su compañera De butaca Gladys Aurora Los narcocontratos Y yo le hago Un reto A don Oscar Nájera Don Oscarito A ese viejo Higueputa De Oscar Nájera Pues yo le digo Mire Si usted no quiere Seguir luciendo Como un estúpido Demagogo Salga mañana Véngase al programa Y diga aquí No hay ninguna demanda Como lo dijo hoy Es un problema Entre patronos Y la ENE Ya no existe La ENE Son fideicomisos De los bancos Y el empleador Que son Los paramilitares Y ustedes Que son una sarta De huevones Delincuentes Porque han aprobado Ese montón De contratos Y yo le pregunto Al señor Oscar Nájera Ya que luce Como un tipo Honesto Lo cual es Un bravucón De mierda Lo único que tenía Otro estúpido Como Renato ¿Por qué tiene 207 contratos Generando energía Superando los 4 mil megawatts Y solo se consume 1300 en este momento? Lo invito Lo invito al perro amarillo Porque aquí no va a venir Como llegó Donde Renato Casi Y yo lo felicito Por eso Yo créalo Que lo felicito Por eso Porque así se hace Cuando se es tamal Hay que ser tamal De seis hojas Renato Es que anda ahí Todo, todo No, no, no A mí me encantó Ese viejo Hijo de puta Que es un Un bravucón Un delincuentón De eso que llegó Y yo bueno Me voy a encargar Es un programa entero El de ese señor Yo le quiero pedir A las personas Vamos a poner El GoFund Nos quedan Cuatro días Para cerrar Esta Esta cohesión Ciudadana Y llegar A los 100 mil dólares Queremos agradecer De antemano A Luis Sorto A su familia A los más de 1200 aportantes Porque ya llegamos A la meta Se nos faltan 10 mil dolaritos No la hemos hecho Promocionada Porque nos ha generado Porque nos ha generado Orgánicamente Que otras personas Que antes No veían la verdad Transmitida Noche a noche Producto que nos han Censurado En los medios De comunicación Pudieran 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 Formar parte De esta gran cohesión Son 10 mil dólares Que tenemos que cerrar El día Jueves A las 9 de la noche Cerramos el GoFund Tome El link Compártalo No vamos a pagar Publicidad Para que se comparta Debemos continuar Creciendo orgánicamente Tenemos que Continuar Haciendo todo Orgánico Para los demás Está Chabelito Entonces llevamos 90 mil ¿Cuánto llevamos? 91 mil Pongamos Redondeamos siempre Los números 95 llevamos Faltan 5 mil Dolarito Facilítele al amigo O a la amiga Que a veces Encuentra alguna Dificultad Como la encontraría yo Por no tener Tanta capacidad En el manejo Tecnológico Entonces Para que Se pueda Llegar a los 100 mil dólares Y con ello La construcción De vivienda digna Encabezada Por la arquitecta Alejandra Padilla Y un grupo De colaboradores Y colaboradoras Que harán un diseño Y mostrarán Cómo se puede Construir Porque de aquí Tenemos que hacer Alianzas con La compra De los materiales Estamos en el Primer día De diciembre Y Y yo quiero Decirle A la nación Al pueblo Cuando usted Ve ese Paredón De criminales Tomando la palabra Sobre temas Tan sensibles Donde se Circunscribe La economía Del país Donde se Obliga A la compra De deudas A través De bonos Soberanos Colocándolos En el mercado Nacional E internacional Y usted Ve que esa Discusión Llega a esos Niveles Tan mínimamente Racionales Con una escasez De análisis De honestidad Usted se da Cuenta Que estamos Edificando Una plataforma Sólida Donde pondremos Los pies Para luego Echar a andar Esto A la liberación Del país Y hacer Una muralla Humana Que se Constituya En la gran Bandera Que golpee Al estúpido Que quiera Volver a secuestrar Nuestro país Que recomiendo Orientación Por la Comercia Sin más rodeos Les comento Que el mundo En el que estamos Viviendo Se va Mientras me estás Oyendo Que mientras Esta rima Llega hasta Tu oído Fallece gente Pues la muerte Es más rápida Que el sonido Señores Déjame decirles Que les han mentido El planeta está mal Y muchos ya Lo dieron por perdido Que en algunos años Seremos nueve billones Ya de los cuales Tres o más No tendrán un hogar jamás Incluso hasta la educación De hoy en día Esta pasada El repetir Alguna vil filosofía Estudiar importa Pero pa' abrir Tu mentecilla Que cerrada No funciona Tal cual Como una sombrilla Se fue de las manos Hay bombas Bajo donde estamos Que no han estallado Porque alguna mano No ha deseado Es un chiste Confiar en que existe Un gobernante honrado El poder Puede corromper A cualquier ser humano Capitalismo Socialismo Comunismo Practicado Pero el resultado Ha sido casi el mismo El hombre por instinto Busca el beneficio propio Guerra eterna Hoy por petróleo Como antes Por opio Observa El estado El estado hace las leyes Pero bien franco Pasan barcos Con toneladas De droga De los narcos ¿Tú crees que es como en la TV? Que siempre al final del cuento El bueno está contento Y el malo muere Mene Como en la tele Los maneja Como quiere Y en lugar de frichas Juegan ajedrez Pero con seres Puede Que este video es el infierno Para quienes sobran mal En ese más allá De donde se provienen Si el video es así Debes decidir Es el rebaño seguir O pensar diferente Pelea contra ti Tu mayor enemigo Y sale a verlo Que los rayos Tratan de esconderte Huye ahí Levántate Contra los clanes Que no quieren que se asabe Convertirte en una oveja Más Ponte de pie Contra los centros Que no le conviene Que tú pienses Diferente a los demás Hay personas Que no quieren aceptar Que el peor ciego Es el de la venda No se quiere quitar El mundo está mal Mucho más mal De lo que crees No puedes confiar Ni siquiera en los diarios Que lees Todo está preparado Y previamente pagado Y comprado Ahora en los ojos Estamos hipnotizados Con juegos Con porno Con la violencia Y sus contornos No quieren que pensemos En otra cosa Que no sea el morbo En bruto Y si bien No se llama Porque son un pueblo oculto Ellos saben Que arderían en llamas Ya nadie se ama El mundo se ama El racismo Que corra video Gracias Por hacerme responsable De tu insomnio Responsable De tu insomnio La dictadura De este país Son los bancos Me llama Y me dice Listo maestro Hay que ir A la base Y me dice Que va a haber una pregunta Que pueda Develar Que están presentando ¿Cuántos ricos se está comprando a la salud? ¿Cuántos ricos se está comprando a la salud? Es una promocional No sé si hay una pregunta Gracias a la salud Es una promocionalidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.